que tal amigos adictos al mma en el día de hoy vamos a hablar de algo que yo considero muy importante y los que han estado en este canal por bastante tiempo sabrán que esto para mí es algo muy importante dentro del deporte y que tal vez muchos no consideran algo tan crucial cuando se va a entrar a un octágono de hecho tengo un vídeo que tiene muy pocas vistas porque no tiene casi nada que ver por no decir que nada que ver con artes marciales mixtas en el que hablo de la mentalidad de michael jordan aquí voy a dejar una pestaña por si quieren ir a ver ese vídeo pues la verdad es la mentalidad de michael jordan es algo excepcional para mí eso lo vi en el documental de las dance y se lo recomiendo mucho ese vídeo porque ahí hablo de la mentalidad y de todo lo que llegó a ser a michael jordan el mejor y hoy precisamente quiero hablar de lo que ha llevado mentalmente a israel adesanya a ser uno de los mejores peleadores en toda la historia de ufc que obviamente falta camino para eso seguramente que sí pero hoy por hoy ya está peleando por ese puesto y está peleando por ser el mejor peso mediano en la historia junto con anderson silva ahí de codo a codo pero antes de hablar de la mentalidad de adesanya quiero pedirte que dejes un buen like que siempre se agradece muchísimo y ayuda también bastante no olvides también suscribirte al canal y activar la campana para que no te pierdas ninguno de estos vídeos que subimos aquí al canal no siendo más que agregar vamos directamente con toda esta información primero vamos a dar un poco de contexto porque la mentalidad es tan importante dentro de un octágono o dentro de un deporte en general primero que todo la mentalidad es muy importante porque sinceramente lo psicológico juega mucho a tu favor si tú no estás seguro de ti mismo si no estás seguro de lo que vas a hacer los golpes no los vas a lanzar con la misma contundencia ni con la misma convicción de que si estás 100% fuerte mentalmente y esto es muy importante vamos a hablar de esto y vamos a hablar de israel adesanya específicamente israel adesanya es un niño que viene de nigeria y pasa a nueva zelanda en nueva zelanda por ese cambio de el segundo mundo al primer mundo pues sufre de bullying él desafortunadamente es uno de estos niños tantos niños miles de niños y millones de niños que viven el bullying en el mundo y la realidad es que él con trabajo y esfuerzo y gracias a ciertos factores como lo son las series de anime que a él le gusta mucho es un gran fan del anime pues gracias a que se mete al deporte al kickboxing por vio porque vio una película de muay thai y a muchos otros factores que lo ayudaron a superarse y a confiar en sí mismo y a estar seguro de sí mismo ha llegado a ser lo que es hoy entonces eso ya le da una fortaleza mental impresionante no porque es un chico que estaba en el fondo que estaba muy 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 hundido allá en un vacío de una inseguridad impresionante y logra romper ese caparazón y salir con todas sus fuerzas y demostrarle al mundo que está muy seguro de lo que él es capaz de hacer y que está muy seguro del potencial que él posee eso ya lo pone con diferencia de muchos otros peleadores que hay en ufc haber estado en ese en esa posición y demostrarse a sí mismo que es uno de los mejores y que tenía mucho potencial y que no tenía por qué estar inseguro le ayuda seguramente mucho a israel adesanya a hacer lo que él es hoy de hecho él mismo habla de esto en varias de sus entrevistas y previo a la pelea con paulo costa que incluso dice que el paulo costa le recuerda a esos bullies de su colegio que le hacían tanto que le hacían tantas maldades y lo trataban tan mal porque paulo costa pues quiere mostrar ser alguien muy fuerte físicamente e incluso imponerse pero psicológicamente están quebrados por dentro y él sabe identificar eso y ojo evidentemente las skills que tiene israel adesanya las ha aprendido por sus skills por sus movimientos porque se ha mantenido en figura porque ha entrenado fuertemente que eso también va de la mano con la mentalidad pero es un peleador primero que todo muy inteligente que tiene un fire IQ que pocos tienen ya lo hablábamos en el vídeo pasado de que te lee las combinaciones en un momento y esto se debe a que siempre está dispuesto a aprender y eso también hace parte de la mentalidad porque tiene una mentalidad muy abierta este caballero que muchos pues se burlaban de él porque él decía que le tenía que preguntar a su coach si estaba listo para pelear con John Jones o no muchos decían ahí le tienes que preguntar a tu incluso el mismo John Jones se burlaba de él diciéndole como que ya tienes 30 años y le tienes que seguir preguntando a tu coach para ver si puedes pelear conmigo pero esto tiene que ver con la confianza que él le tiene por todo lo que ha aprendido y porque aún está abierto a seguir aprendiendo más y evolucionando mucho más que esto es algo muy importante para todos porque muchos peleadores y de hecho meto en esa bolsa al señor John Jones creen que ya lo saben todo creen que ya son muy profesionales que ya son los mejores y que ya no necesitan aprender más sino al contrario enseñar y yo siento que Israel Adesanya está muy abierto a seguir aprendiendo y a seguir evolucionando en su juego que tiene mucho por mejorar evidentemente y esa es una parte importante de lo que es una mentalidad fuerte ahora esto para finalizar la confianza que él tiene en sí mismo pero ya no como persona ni como peleador sino en sus movimientos es algo impresionante él sabe que físicamente está espléndido o sea que no hay nadie mejor que él físicamente y que incluso ser un flaquito como muchos se burlan de él y como muchos dicen que a ese flaquito le van a ganar fácil él sabe que eso está a su favor él por eso incluso muchas veces ha hecho esta alusión en varias peleas de hecho pues como ya saben hablábamos el sábado con varios colegas de que él no está subiendo de peso tanto como otros peleadores lo harían cambiando de división él al contrario quiere cortar lo menos posible para estar en su división más natural y él sabe que este físico le ayuda muchísimo sabe que todos sus movimientos le van a salir muy bien por toda la confianza que ha generado a su alrededor porque se ha rodeado de personas que lo están ayudando constantemente y porque tiene amigos muy reales dentro de su círculo aparte es un peleador que sinceramente que sinceramente es muy sano y si tal vez le salió esta protuberancia ahí en el pecho que pues muchos ya saben el nombre porque muchos hemos hablado de eso precisamente que se da por doping que se da por usar cierto tipo de elementos que te ayudan pero aparte de eso él dice que lo único que ha fumado es pues el cannabis no de la marihuana entonces aparte de eso es un peleador muy sano que no tiene tantos vicios que no ha estado tanto tiempo o bueno tanto tiempo no que no ha estado involucrado en estos malos pasos en fiestas se ve que casi ni ni siquiera le gusta eso entonces es un personaje que totalmente está muy bien construido desde acá arriba para que todo lo demás funcione a la perfección y yo creo que eso es lo que hace a israel a desania un campeón tan fuerte y un campeón tan difícil de vencer y ojo yo sé que muchos estarán diciendo oye pero ya hablaste así de magregor ya dijiste esto de magregor y magregor perdió y si eso es verdad pero es que yo no estoy aquí para ser un gurú yo estoy dando mi opinión de lo que creo que va a pasar si gana el sábado jan blacowicz lo que estoy diciendo aquí no va a cambiar en absoluto lo que estoy diciendo porque porque es que en las peleas no siempre gana el mejor si es casi siempre gana el mejor pero no siempre lo hace y jan blacowicz como cualquier otro peleador profesional que se sube a un octágono con otro tiene una probabilidad de ganar entonces muchos son muy buenos para criticar pero antes de la pelea nunca dicen su predicción y las predicciones la verdad es que son algo al azar algo que nosotros escogemos que yo ni siquiera me pongo a estudiar que uy que esta israel a desania como favorito o como underdog no 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 eso son cosas que van saliendo y que nosotros opinamos por lo que vemos por lo que entrenamos y por lo que nos hemos informado y alimentado este es un canal de entretenimiento este no es un canal para que ustedes vayan y apuesten yo no les estoy diciendo que por mis predicciones vayan y apuesten afortunadamente entonces esa es mi opinión sobre la mentalidad y el físico de israel a desania espero que les haya gustado muchísimo este vídeo si fue así dejen un buen like que siempre se agradece síganos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla suscríbanse al canal si no lo han hecho y no siendo más que agregar nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos al mma